Hola damas y caballeros, soy yo, su amigable amigo y vecino, el asombroso, el Salamandra, Rándalos Guadalupe, y estamos aquí reunidos en Cucamón Next Order. Oh, digo, me equivoqué, jaja, fusioné Cucamón con Digimon, bueno, fuera. En fin, estamos aquí reunidos en Cucamón Infinity Fusion, y el día de hoy vamos a penetrarnos al siguiente líder de gimnasio. Así es, vamos a ir por el líder de gimnasio que estuvo en la segunda, tercera guerra mundial, Pokémon, no sé. El soldado, que tiene Pokémon tipo eléctrico. Muy bien, acabamos de destruirnos esa plantita porque me saqué un Meowth de la cola, con corte. Genial. Ahora sí, weón, dame lo que me tengas que dar. Dame mi... no sé, dame una valla, dame lo que tengas que darme. Fiji Berry, thank you very much. Ahora vamos a irnos directamente hacia el weón. ¡Ah, caray! ¡Ah, ya! Recordé cómo se pasaba este gimnasio. Tenemos que picarle a una wea para que se abra la compuerta. Y tenemos que agarrarnos a putiazos con todos los weones hasta que encontremos el botón correcto. No recuerdo cuál de todos ellos era el botón correcto. Están hermosos tus Pokémones. Esos Pokémones sí se pueden ver, hijo. Vaya, me superan el número a corriente. Vamos, corriente. Yo sé que puedes hacerlo. Son todos... Pokémon tipo eléctrico. No tengo nada fuerte contra el tipo eléctrico. Ahora que lo pienso. Oh, no, viejo. Tengo totalmente la desventaja en todos los ámbitos. Por lo tanto, voy a utilizar... Besodrenad... Voy a utilizar... Extrasensorial. Voy a extrasensorial porque es tipo metal ahora que está fusionado con las llaves, ¿no? ¿No? Ay, no. Nos echó... Este... Toritos en las patas. Besodrenador. ¿Quién ha hecho la más perrona? Pumba. ¡Ah! ¿Esporas? ¿En serio? Ah, no. Ah, no. Solo nos baja la wea. Ok, nos bajó la wea. Yo dije, ¿Esporas? ¿Cómo va a tener Esporas si son Pokémon del tipo... Eh... Fuego eléctrico y weas? Oh, no. ¡Oh, no! ¡Sí es cierto! ¡Es fuego! La más perrona tiene desventaja. Tengo que cambiar de Pokémon. ¡Oh, no! La más perrona está en problemas. ¡La más perrona vuelve! ¡Ve, Conejuda! Conejuda va a proceder a meterles una... ¡Ah! ¡Sí es cierto! Los... 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 Los toritos. Vamos a aumentar un poco la... La velocidad aquí. Si uso la... No, no. La también a mi corriente. Mmm. Ni pollo. Tenemos que... No tengo nada totalmente fuerte contra ellos. Así que literalmente tendré que utilizar... Mis... Mis ataques más básicos y comunes. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, viejo! ¡Ay, no! ¡Oh, no, viejo! ¡Oh! También sabe usar besodrenador. ¡En serio! Bueno, pues vamos a besuquearnos al... Al... Tenemos que besuquearnos todos al Naitilz. Besuqueate al Naitilz. ¡Vamos! ¡What the fuck! Esto va a durar demasiado, hermano. Vamos a probar la velocidad. Vamos a acelerar la velocidad. Vamos a activar el Flashpoint. Ah, no. Digo el... La... La Speed Force. Speed Force. ¡Ah! ¡Conejuda! Weón, si podías derrotarme a un Pokémon tan fácilmente... ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? ¿Ves? Nada que andar poniendo pinchos cada rato. ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso qué? Ok. Oye, espérate. Si es tipo metal, yo tenía la otra... Se me olvida. Desde hace mucho que no he jugado. Perdón. Debí sacarme a Caliturienta desde el principio. ¡Ay! Pero qué, wea. Debí sacarme a Caliturienta desde el principio. Para no andar batallando. ¿Por qué no saqué a Caliturienta desde el principio? ¿Qué cojones estaba pensando? No estaba pensando. No me estaba acordando de las cosas. Pero no, sí, Caliturienta tiene problemas para poder fregarse a... Al Naitils. Muy bien. Goodbye, Jojo. Tengo que ir a curar. A curar. A curar. No tengo nada fuerte contra el líder de gimnasio de acá. A ver, espérate. Me metí en una casa random. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿Y el centro Pokémon? Oh, no. Tengo apnesia. Me pegó la apnésica. Tengo... Tengo... Tengo nazis en mi mente. Alzheimer. ¡No! Ok. Ok. Muy bien. Continuamos con nuestras vidas. ¿Qué viva el comunismo, Kino? Bueno, sí. ¿Por qué no? Si literalmente ya vivimos en una weá totalitaria. En un régimen totalitario en los cuales las empresas son las que se benefician. Y solo la gente que tiene dinero puede salir adelante. ¿Qué carajos? Oye, viejo. No es justo. Yo quería una batalla doble para acabar rápido. Pero es que posiblemente el viejito me hubiera visto antes que este weón. Pero en fin. ¡Está bonito! Ro Jr. ¿Es un Ro Jr.? ¡Yes! Así es, papá. Es un Ro Jr. Por lo tanto, es tipo psíquico y tipo... Eléctrico. O tal vez es solo fantasma y psíquico. ¿Es psíquico? No, no lo sé. Bueno, quién sabe. Vamos a probarlo. Toma. Ah, usó a intercambiar. ¿Con quién? Con la más perrona. Uy. Creo que vas a estar bien tieso, papá. Vas a estar bien tieso. Pula de mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! Te dije. Me hubieras quedado con la otra, con la corriente. Muy bien. Voy a cambiarme de Pokémon, ya que estamos... Vamos a poner a... Este... La conejuda. Dejamos a... Corriente acá. Y vamos a por el señor. ¡Hola, señor! ¿Qué hace usted? ¡Muéstreme su Cucamón! ¡Oh, no! ¡Guárdese eso, cochin! Eso es un Torchi. Es un Torchi fusionado con un... ¿Cómo se llama esta cosa? Esa cosa. El Pokémon eléctrico fantasma. Ese, güey. Que literalmente Gamefrey quería que nos compráramos artículos con la cara de ese Cucamón. ¿Por qué? No lo sé. Güeyes de Gamefrey. Procederé a golpearme a mí mismo. Bien hecho, conejuda. ¡Conejuda! ¡Golpéate a ti misma! ¡Vamos, conejuda! ¡Bien hecho, conejuda! ¡Conejuda! ¡Juguemos al mundo inverso! ¡Golpéate a ti misma! ¡Bien hecho, conejuda! ¡Oh, no! ¡Digo, mal hecho, conejuda! Procederé a bofetearla para... Porque es el mundo inverso. Así que una bofetada es una caricia. ¡Qué carajos! No, es horrible. Ya no quiero jugar a eso. Ok. Busquemos. No me acuerdo cuál era. Bueno, de todos modos, ahorita tengo que volver. A ver, tengo que ir a ocular a conejuda. A ver, hasta ahora literalmente conejuda. La corriente. Y... Este... Calenturienta. Son los únicos que tienen probabilidad de poder derrotar al líder de gimnasio. Así que... Tendré que sacarme a conejuda y a calenturientas. Porque es una batalla de dos. Dos... Puchamons. Ok. Batalla de dos Puchamons contra el líder de gimnasio. Gente, este... ¿Se acuerdan que literalmente intercambié un Puchamón con un viejito en el barco? Pues yo pensaba... En separar al... Este... Al Voltor. Y el Ponita que me había dado. Pero por desgracia con la nueva actualización se cargaron ese modo. Ya los Pokémons que intercambias ya no puedes separarlos. Y es como... ¡Oh, vaya pedazo de mierda! ¿Quién fue el genio que se le ocurrió semejante pelotudez? ¡Despídanlo, por favor! ¡Ah! Ya activamos el interruptor. ¡Genial! Muy bien. Ahora... ¿Por dónde paso? Ya lo activé, ¿no? Ya tendría que haberse abierto la puerta. Oye. Oye, Pablo. ¿Y la puerta? ¿Y la puerta, Pablo? ¿Pablo? Ok. ¡Ay! Tengo que abrirlos en orden. Tengo que ir picándole hasta abrir la wea. Ok. Ok. Papu. No estoy leyendo. ¡No leí! ¡No leí! ¡No leí, gente! Nomás le estoy picando. O sea, me dijo la clave. Pero no recuerdo cuál es la clave. Porque no la leí. ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¿A qué hora se abre esta chica? No la leí. ¡Fuck! Nada más bien reactiva. ¡Ah, pejín reí. ¿Qué? A ver, pausa. Voy a tardarme todo el día haciendo esto. Lo logré, papus. Lo logré. Por fin. Literalmente todo es aleatorio gracias a, no sé, el randomizer. Maldita sea randomizer. Eres demasiado sexy. Pero no puedo enojarme contigo porque eres demasiado sexy. ¡Hijo de todo, hijo de perra! Pero te amo. En fin. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Le piqué aquí. Y después le piqué acá. ¡Y funcionó! ¡Que le atino! Me tardé como un... Todo un día haciendo esta wea. What the fuck. En fin. Y en los comentarios va a salir alguien diciendo... Salamandra, literalmente tenías que haber ido al centro Pokémon y hablar con el encargado que está vestido de negro en la parte superior de la planta del centro Pokémon para poder así cambiar las cosas. Y así de que... Le quitas lo divertido a la vida. En fin. Vamos a salvar ya que estamos aquí. Le quitas la gracia, papu. La gracia es batallar. Sentir que literalmente odias al mundo. Sentir que odias al imperio, pero al mismo tiempo quieres salvarlo. Así es como se siente un salamandra. ¿Por qué? Porque literalmente ve a los inocentes sufrir. Y todo por culpa del mismo imperio. Pero sabe que si literalmente no lucha al lado del imperio, todo se va a ir al carajo. En fin. ¿En qué estaba? Oh, sí. Voy a agarrar a... Voy a agarrarme a corriente. Primero va Conejuda. Conejuda vas primero. Después va corriente. Después... Va... Va calenturienta. Y así. Nos vamos. Confirmar. Let's go. I'm ready, Pete. Ah. Yo pensaba que ya se había buggeado esta cosa. Yo así de que... Ay, no me jodas. Ya se buggeó. No. Estaba cargando. Estaba cargando. Ok. Let's go. I'm ready. I'm ready. Kibu in the hole, Pete. Ok. Conservó los mismos tipos. O es tipo... Electricuada. A ver. Literalmente el veneno tendría que destruirlo. Sí. Electricuada. Muy bien, Machou. 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 Un Pica Blue. Es un Pica Blue. ¿Quieres cambiarte Puchamón? Eh, no. Conejuda puede. Sinceramente, lo que es, lo que fue, Brook, Brook fue el mejor líder de gimnasio contra el que me he enfrentado hasta ahora. Sinceramente. La mera neta, mano. Brook se sacó unos Pokémon bien, ¿o ves? Bien rotos. Así de que dices, oh, Brook. Estás mamadísimo. Como, el no por nada eres el mejor entrenador Pokémon. Bueno, el mejor personaje de toda la serie es Pokémon. Junto con el equipo Rocker. Porque, fuá. Pokémon. Tiene mucho relleno. Y no va a ningún lado. Pero Brook, fuá. Flipa. El mejor... Personaje de toda la weá. Junto con el equipo Rocker. Muy bien. ¿Quieres cambiar de Puchamón? Sí, por favor. Ve, corriente. Ay, no ocurría corriente. Vamos, corriente. Literalmente estás muy atrás de nivel corriente. Pero yo sé que puedes hacerlo, corriente. Buterchu. Yo esperaba un Ranchu fusionado con cualquier otra cosa. Pero no un Buterchu. Decharge. ¿Qué está haciendo? Ay, eso de intercambiar. Ok. Eres tipo bicho... Este... Tipo bicho eléctrico, ¿no? Por lo tanto, si eres tipo bicho eléctrico... Te has de quemar fácilmente, ¿no? Supongo. ¡Ah! No, no, no te... No, 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 no. No, no. Sí, sí se confundió. No te confundas. Este se confundió. ¡Ah! Silverwing. ¡Préndele fuego! ¡Vamos, Calenturienta! ¡Préndele fuego! ¡Préndele fuego! ¡Vamos, Calenturienta! ¡Bien! ¡Yes! ¡Yes! Fuego de infierno que quema el corazón. ¿Cuál fuego de infier... Ok. 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 Toma la... Thunders... Machu... Machu... Badhead... Y entonces... Toma la MT-73. Yo estuve en la guerra de Vietnam... O Al-Qaeda. No sé. Salamandra obtienes un Premium Wonder Trade Ticket. ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Qué me metió en medio? No sé. No me puse atención. Yo estaba pensando en mis weas. Así de Vietnam. ¿Vietnam? ¿El Clorax? ¡El Clorax! ¿Cuál fuego? ¡Ah! ¡Hola, chiquilla! ¿Eres una entrenadora Pokémon? ¿Te gustaría ir a mi casa? Tengo unos perritos. Y tengo Wi-Fi. También tengo dulce. Y war from the Pokémon Museum in Pewter City. Y who wanted to let you know that our site of dark fossil reviver machine... It's now operation again. Come and visit us if you have a new fossil to revive it's all free of change too. Here, take this. It's helping you get a route. Teleport. Gracias. Pero... Ya no. Ya no, viejo. We hope you will buy us a visit. Ok. Ok, que vayamos al centro Pokémon, dijo. No, al centro Pokémon no. Bueno, sí, tenemos que ir al centro Pokémon. Vamos al centro Pokémon, ya que estamos. Tenemos que curar a nuestros kukamones. Señorita, cúreme estos. Después, ¿a dónde teníamos que ir? Ya no me acuerdo. ¿A dónde era? ¿A dónde teníamos que ir? Tenemos que ir al... 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 Vamos al Mark. Al... 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 Oxo... Cucamón. A ver, déjame ver qué tiene. Mmm... Me vende su banana. Ok. Soda Pop. Ok. Hellbells. Hellballs. Sucking my ball. Ok. Esta es de Farfetch'd, ¿no? Y una weá para fumar. No, gracias. Qué asco me da. Este es de asco. ¿Por qué le vendes esa cosa a los menores? Sparkball. Yay. Es una mierda de Pokébola. ¿Por qué me vendes esto? Oh, no, viejo. Está horrible. Está horrible. Bueno, vamos a comprar otras de estas Pokébolas. De las rosas. Podría comprarme 45. Ah, no. Ah, no. 153. Gastarme todo el dinero. Voy a comprar... Tres. Tres, por favor. Gracias, buen hombre. Ahora me marcho. Goodbye, chau chau. Chau chau. Vamos a grabar ya que estamos. Muy bien. Hemos derrotado al líder de gimnasio de aquí. ¿Dónde está el weón que me iba a dar una wea si me lo encontraba? El de la mochila. ¿Dónde estás, weón? Tengo que encontrarte, weón. Ay, no. Ah, son trollas. Ah, un Pokémon Ranger. Ok. Aquí literalmente tenemos que hacer misiones, ¿no? Podemos hacer misiones de... Oh, miran, misiones. Wow. Ahora no voy a hacer misiones. Voy a ir a hacer otras cositas. Tengo que buscar la wea para poder continuar con nuestras épico-aventuras sexy-fantásticas en el mundo Pokémon. Miren, un tipo. ¿Qué hace ese tipo? Hola, tipo. Ok. Ah, ya. ¿Quieres que le...? Ah, ya, ya. Ok. Ok. literalmente me dijo, se me cayó mi pico, y no sé dónde está mi pico, y ahora ya no puedo picar con mi pico, porque pues no tengo pico, Boku no pico, Academia mi personaje favorito es el Bakugo, que bueno que ya lo revivieron, chinga tu madre, penteo, ok que asco, Bakugo tenemos que sacarnos a nuestro querido Pikachu vamos Pikachu ven acá Pitochu chua ay a quien dejo voy a dejar a Nike Nikedes, quédate aquí Nikedes, solo es por un ratito, si te veo más al ratito te voy a ver más al ratito Nikedes porque tengo que ir a partirle los 5 a otro weón vamos a ir a romper piedras, bueno no es necesario, pero debería, no, no debería creo que no deberías deberías irte a, oh no a dónde tenemos que ir tenemos que, a dónde tenemos que ir qué tenemos que hacer, no me acuerdo cuál era el orden de estas weas oh, pausa, tengo que ver el orden tengo que ver una guía ok, ya sé por dónde tenemos que ir tenemos que activar el super velocidad porque literalmente el tramo es muy largo esperen tengo mi Meowth, ¿verdad? sí, tengo mi Meowth, pero no ha recogido nada el pobrecito muy bien uy, vayas Pokeball oh, genial puedo obtener Pokeballs gratis aquí ¿qué? estás hermoso eres hermoso eres hermoso debo capturarte métete en la Pokebola métete en la Pokebola cerda he dicho que te metas lo mato casi ay no, se me quemó tengo que cambiar de puchamón ok no debí no, no debí meterme a los arbustos debí ignorar las debí ignorar las weas que me topé debí ignorar las vallas que no eran vallas sino que eran cocabolas esas sexys, sexys cocabolas ok Shadowflame Pokemon muy bien ¿quieres ponerle nombre? no ¿de acuerdo? oh, mira vamos Meowth usa Qud mmm, yes obtuve, no tengo la menor idea no leí debo seguir corriendo ¿qué hay aquí? no hay nada voy corriendo sin detenerme un amigo voy a ver es peludo es amistoso ay no la señora quiere combatir conmigo eso es eso es eso es un elefante fusionado con una una anguila he de decir que me impresiona señora no le ay porque es tipo tierra agarró lo mejor tierra y agua entonces yo te yo te chupo la vida ah sigo chupando la vida adiós ¿qué me cuentas señora? oh, gracias me dio algo la señora muy pocos hacen eso ok sigo chupando vida entonces ah no, espérate eso no fue chupar vida eso fue extrasensorial y ahora chupo vida yummy ¿quieres cambiar de puchamón? tenemos que hacer que calenturienta what the fuck tenemos que hacer que calenturienta digo que corriente se ponga más más corriente y más poderosa sigue besando ese pájaro besa ese pájaro nido flame nido flame es un nido con un pájaro de fuego por un momento pensaba que era un charizard pero no porque iba a ser un charizard azul no lo sé no, no quiero cambiar tu puchamón ok eso sí es un poquito más peligroso pero es tipo agua así que se frega wow wow ¿me vas a dar algo tú? no muy bien vamos 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 oh papu ay tenemos que tenemos tenemos que tenemos que ir por esta pokebola antes vamos me out ok razor claw razor 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 no sé suena suena como el nombre de pokemon razor razer good bye rápido 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 ay que me meo ay que me meo ay que me meo adiós señor muy bien quien puso este árbol aquí literalmente estamos en un camino porque hay un árbol aquí estorbando no manche hola usted me va a pegar me va a pegar muy bien moquis es un jojo con un con un con un con un la evolución es un jojo o es un moltres ah no es un moltres fusionado con un con la evolución del toge del togepi su última etapa pumba valió pinga increíble quieres cambiar de puchamón eh no debería literalmente corriente debería seguir subiendo de nivel truchar trupchar 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 es un chango fusionado con una bolsa de basura impresionante me parece maravilloso solo le pusieron la cabeza de la bolsa de basura al chango ya está lo pusieron de verde bomba tiene cuatro brazos y dos cabezas don champo perturbadoramente interesante me parece horrible pero ok continuemos con nuestras vidas paz mental no quieres aprender paz mental no muy bien me das algo ya que la señora me dio algo ok no me das nada muy bien voy a ir por esas cosas el señor nos está moviendo así que ok ah fox punch nice no sé como que siento que esta piedra tiene algo pero no no tiene nada solamente fue un una alucinación mía creada por los por los estupefacientes imbuidos por el scream ya que los japoneses al crear la maquina del nintendo producía epilepsia daño cerebral daño cerebral permanente tú estás esclavo del mal amigo del demonio si tú crees que esto que está aquí no es verdad ay es tipo tierra joder toma tipo acero tierra ¿no? bueno literalmente es débil a los ataques este especiales así que chúpale la vida ya que estamos me hizo dañito pero me curo ah no no me curo nada por su habilidad claro bueno si me curé ok si me curé ¿quieres cambiar de puchamón? nah continuamos con corriente literalmente corriente lo está haciendo muy bien literalmente lo está haciendo todo ja tipo ah agua insecto o psíquico insecto o psíquico siniestro no agua ah chúpale la vida no deberías de haber besado esa cosa esa cosa horrible muy bien lo hemos logrado papi ¿quieres cambiarte puchamón? no debería vamos vamos muéstrame ¿qué más tienes? eso es impresionante chigeot es un chigeot es la fusión de un pichotto con un chingx la cosita bonita electrocútate debe ser eléctrico aéreo o solamente siniestro aéreo o volador o o normal siniestro no sé no sé ¿qué atributos tiene chingx? muy bien me quedo con tu wea soft sand arena suave I hate sand star wars gran franquicia la despreciaron totalmente muy bien soy tan duro como una roca mira se saca el pito y parte una una roca a la mitad qué carajos eso es un ursarin con alas seguirá siendo tipo metal vamos a meterle corriente a ver qué pasa sí seguía siendo tipo metal aunque también literalmente era tipo aéreo así que de todos modos la electricidad le hace mucho daño así que gg ganar ganar no me quejo ¿quieres cambiar de puchamón? no ok tal vez sí debí cambiar de puchamón sigue echando chispas a ver qué salga a ver si le gusta electrocuta le los cojo no 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 ¿eso? ¿ah? chupamos vida no nos colamos casi nada usa poder poder ancestral poder antiguo echamos más corriente pues porque ya estamos aquí cede y nosotros ganamos bien ¿me das algo? ¿tras de you a any of mi Pokémon for a fight y tipo Pokémon? no porque literalmente ya los tradeos ya no funcionan lo que te permitían los tradeos era que podías conseguir un Pokémon random quitarle ese Pokémon random a esa fusión y fusionarlo con otra cosa pero ahora ahora no sirve para nada literalmente mejor ponte a buscar puchamones y sé feliz a ver arruinaron totalmente la dinámica ¿quién fue el imbécil que dijo que era buena idea joder en fin ahora sí intercambiamos vamos a sacarnos a Calenturienta y vamos a meternos Big Pearl Pearl ah una gran perla del Esteban Galaxias ¿verdad? una gran perla ¿cuántos odian a perla? yo detesto a perla no esperaba verte aquí cosa horrible sinceramente no esperaba verte aquí hola tú eres un entrenador si era un entrenador prepárate a combatir contra mis puchamón tipo bicho eso sí es un tipo bicho tipo planta increíble qué bueno que cambié de Pokémon me pegó me tocó me tocó ¿en dónde? señala con el muñeco Calenturienta ¿dónde te tocó esa cosa? oh no es horrible qué bueno que le prendiste fuego hipo agua planta surriata 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 ok va el siguiente turno ya vas a estar muerto con chatumario goodbye yo-yo adiós oh no aguantó aaaah sí es cierto porque danza lluvia danza lluvia literalmente ¿cómo se llama esto? debilita los ataques de fuego joder gran estrategia lo hizo muy bien pero no pudo superarme hemos ganado muy bien hecho Calenturienta ¿tú qué haces? muy bien yo me largo de aquí este árbol se ve sobre desplechoso ¿tendrá algo? sholshell 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 hay chintrolas hay chintrolas hay muchos entrenadores Pokémon muy bien muéstrame lo que tienes guachín se arrancó la cola se arrancó la cola desde el hueso se arrancó la cola desde el hueso oh no ¿por qué? pobrecito no sé slow bone no sé no sé no sé qué pensar viejo no sé qué pensar hermano sinceramente literalmente tienes todas las ventajas para derrotarme tengo que cambiar de Pokémon solo quería ver qué tan duro eras y sí es bastante duro se arrancó a sí mismo la cola el peón no debí sacarme a la más perrona debí sacarme a otro Pokémon pero pero es que ya que estamos aquí vamos a a ponerlos mamadísimos le vamos a acelerar el tiempo porque si se va a aturdar un ratito esto ¿quieres cambiar de Pokémon? no ok sí debí cambiar de Pokémon esa cosa es tipo piedra voy a seguir besándote hasta la muerte seguiré besándote hasta la muerte seguiré besándote hasta la muerte he dicho puedes dejar de lanzar piedras puedes dejar de lanzar ahora sí voy a tener que cambiar de Pokémon ay qué hermoso un pervi un pervirtido como tú ok me dio unas cachetadas bajoloteras no le gustó que le dijera sus verdades cochino qué es lo que haces con tu entrenador en las noches ok ya no no vamos wow dos se ve atemorizante sobre todo porque hay hay dos hueones viéndome fijamente con los rojos impregnados en sangre me me asusté te voy a admitir que me asusté papu otro hueón nos vamos a enfrentar contra todos los puchamones todos los entrenadores puchamón eso no es tipo bicho me estafaste eso no es tipo bicho toma por cierto está hermoso tu puchamón está precioso me encanta quieres cambiar de puchamón no debería ok tal vez sí debí hacerlo tiene todas las ventajas todas las ventajas seguirá siendo resistente a no electricidad no ok prendete en llamas solamente le pusieron la cara de gardeboid que cojones eso es patético viejo terrain extender ok hola chúpame la cola uy no calenturiente digo la más perrona está en problemas pero la más perrona tiene mayor velocidad oh no se paralizó se paralizó maldita sea vamos vamos sigue besándolo bésale 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 debes besar what he de admitir que eso fue genial para una cosa tan fea vamos la más perrona yo sé que puedes hacerlo solo tienes que seguir besando no la más perrona vamos la más perrona bésalo bésalo besa esa porquería ah espera ya no tienes eres horrible mis sentimientos ah voy a cambiar de pokemon ya la más perrona ya no puede hacer nada b conejuda es que necesito que se suban de nivel por eso es que no cambio pokemon fuck it agarra la patada a ver si le gusta bien quieres cambiar de puchamón no agarra la patada a ver si le gusta un dick pen es un diglet funcionado con una lámpara impresionante ah toma ah terremoto toma la papá nada supera una buena ola de miel ah no gracias ay control debí quitarla super velozita eso es impresionante debo cambiar de pokemon ahora si me vendría bien traerme a nike que des ay no vamos 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 corriente vamos bien hecho corriente debí atacar primero con el ataque eléctrico pero se me fue la mano perdón no me deja salir ay ya está dije uy no no me va a dejar salir oh no viejo esta piedra se ve sospechosa ok no no tenía nada y ahora para donde oh una bola que livita una bola que livita no voy a pelear tengo que ir al siguiente punto eres horrible shunbrau ya tengo uno lo llevo por ahí en la pradera centro puchamón cuánto llevamos grabando 41 minutos bueno gente creo que lo dejaremos hasta aquí vamos a meternos aquí oh ya hacia donde tenemos que ir vamos a meternos aquí vamos a curarnos yes yes y después vamos a cortar el video oye gane esperen literalmente no encontré el de la mochila lo encontraremos en otro capítulo así que espero que les haya gustado el video denle a la manita arriba suscríbanse los amo los adoro good bye yo yo chao chao arriba de Archie